En este vídeo, hola chicos, en este vídeo vamos a hacer un muñeco muy especial que sacaron en un juego, a mangas. Muy bien chicos, ¿cómo va? Ahí tengo algo, porque vamos a hacer a una mascotita, la verdad, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era... A ver, creo que tenía tres puntitos, porque tenía tres puntitos. Muy bien chicos, primero vas a empezar. Muy bien chicos, primero... Primero... Bueno chicos, ahora estoy haciendo un círculo. ¡Gracias! Y ya está. Bien chicos, le vamos a hacer las gafas de la monga. Muy bien, a ver. Ponemos las patitas. Muy bien, la monga está listo chicos. Ahora a hacer al perrito ese. La verdad creo que se llama perrito azulito. Creo. Bueno, voy a hacer la mascota que van a sacar cuando la mascota que van a sacar mañana, el muñequito de nieve. Muy bien, pero está listo. Pero esto es más mascota que eso se puede poner en la cabeza. Se la ponemos, le hacemos la cabecita. Listo, está listo el muñeco de nieve y la monga. Muy bien, chicos, aquí está esta monga. Muy bien, como veis, es azul. Y aquí viene el muñequito de nieve. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!